Señor Sánchez, el diccionario de la Real Academia define la palabra bluff como montaje propagandístico para crear un prestigio que posteriormente se revela falso. Hasta que Rajoy no llamó a Sánchez bluff, no sabía que este término originario del inglés servía para meterse con alguien. Pero gracias a él, ahora tengo una manera mucho más divertida de decir que algo es un montaje, un engaño, un invento. Ahora es un bluff. El día en el que Rajoy lo utilizó, copó unos cuantos titulares, pero luego se ha extendido su uso en política hasta convertirse en un insulto hacia el propio partido que lo prodigó. El milagro económico del Partido Popular y el milagro económico de la señora Ayuso era falso, era un bluff. En el diccionario de americanismos también se recoge bluff, que tiene el mismo significado, y derivados. Blofear, blofeador, blofero o blofista, para que apunten. Blofear o fanfarronear es lo que conseguiríamos si fuésemos capaces de colar en una conversación otros términos rajoneanos. Señorías, este rigodón con cambio de parejas se ha prolongado hasta casi agotar los plazos. Cuando el expresidente consiguió colar en un debate el término rigodón, obligó a decenas de periodistas a echar mano del diccionario. Unos cuantos medios se afanaron en intentar explicar al público que Rajoy hacía referencia a un baile de origen francés de los siglos XVI y XVII y que el diccionario define como una especie de contradanza. Cómo consiguió darle contexto para poder usarlo es toda una proeza. Pero es que ese día estaba con ganas de desempolvar algunas palabras. Acaba de improvisar con prisas un florilegio de medidas para la ocasión en el que, como en las dietas de los convalecientes, no se incluye nada que cueste digerir. Y es que florilegio lleva en el diccionario desde 1884, pero es como esas frutas medio pochas que nadie se lleva del súper. Si algún periódico español tuviese un bot como el que tiene el New York Times para avisar de las palabras que se usan por primera vez, seguramente florilegio habría aparecido en 2016 en muchos medios. Y es que yo podría haber llegado a hablar de una antología, de un repertorio o incluso de una miscelánea, pero desde luego no de un florilegio. Rajoy, sin embargo, lo coló públicamente, no como hacen otros. Que no podría colarlo de matute en este debate. Quienes cuelan las cosas de matute, de tapadillo, a escondidas, del diccionario Rajoy, español actual, también traemos otra traducción. Y lo que vino después no ha sido más que un puro corolario automático de este planteamiento. Un corolario automático que no es nada más que una forma de decir consecuencia evidente, lo que se deduce fácilmente, sin pruebas, dados los indicios previos. Por lo que sea, los términos rajonianos no han terminado de calar en la sociedad, si lo han hecho otros que hemos heredado de otros idiomas para definir una situación política. Si a Susana Díaz el término sorpaso le sonaba broma, quizás fue porque hasta el año 2016 no era una palabra habitual en la prensa española. Existía el concepto que un partido político adelantase a otro, pero no el término italiano. Hoy la Fundeu nos pide que, si no vamos a ser capaces de sustituirlo por sobrepaso, adelantamiento o superación, que al menos lo escribamos españolizado, con una sola S. Pero es que desesperar a la Real Academia o a la Fundación del Español Urgente es un don que compartimos políticos y periodistas, que abrazamos un término para no soltarlo. Nuestra última incorporación viene del inglés. Es porque hay un caso claro de lawfare. El lawfare, que bien podríamos haber traducido por instrumentalización de la justicia o judicialización de la política. Pero es que entonces tendríamos que repetir muchas veces nuestras crónicas, así que mejor lo pronunciamos en inglés, que además suena más cool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!